La Feria Agroproductiva y Gastronómica del Campo a la Hoya, hecho en Bolivia, impulsa la reactivación económica y productiva del país. En este espacio podrás encontrar alimentos con alta calidad, cultivados por manos bolivianas. Viviremos una fiesta productiva, cultural y de integración, en la que conmemoraremos el trabajo de más de 300 productores agropecuarios, microempresarios, transformadores y emprendedores de todo el país. Te esperamos del viernes 15 al domingo 17 de octubre, de 8 a 5 de la tarde, en el Parque Urbano Central de la Ciudad de La Paz, ubicado en la Avenida del Ejército. Apoyando a nuestros pequeños y medianos productores, estamos saliendo adelante. Es una invitación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.